Está consumado señores, aquí lo hablamos en la quinta pata cuando revelamos que Raquel Peña era un proyecto para ser ministra de educación y eso se lo había ya propuesto, estaba en agenda por parte del presidente Luis Abinader, enviándola primero a dar clases, ¿no? Y en la misma fase como una serie de comunicadores pues decían, ah bueno, que ella está capacitada para ser ministra de educación, la empezaron a promover y ya vemos que está cada vez más cerca de ese paso a ser ministra de educación porque el presidente Luis Abinader la nombró ayer como presidenta del gabinete de educación, ¿verdad? Esos gabinetes que fue creando el presidente Luis Abinader tan pronto fue juramentado como presidente y que lo que buscan, pienso yo, es el desguace de muchísimas instituciones estatales. Entonces ya la vemos ahí. Lo que hay que analizar ahora es cuál es la posición de Miyagi, porque parece que Miyagi no ha dado su brazo a torcer. El ministro de educación, el ministro de educación Ángel Hernández, que como bien decíamos, Maracayo, Mario, en un corte anterior, pues él se negaba a salir en esta etapa del ministerio de educación porque su imagen estaba demasiado comprometida. Él no se negaba posteriormente, ¿no? Pero por lo menos en esta primera fase de fusión del ministerio de educación junto al de educación superior, él quería por lo menos encaminar el asunto. Sin embargo, vemos que aceleradamente Luis Abinader ya se está proponiendo poner ahí, en esa difícil cartera, la más codiciada, porque es la que más recursos maneja de educación, pues que esté ahí. El fantasma del desbarajuste del 4% a favor de la educación básica, pues sigue latente, sigue latente porque las credenciales de la señora Raquel Peña lo avalan. Luis Abinader viene del sector universitario, ¿eh? De la Pucamayma, de la poderosa Ucamayma, en Santiago. Luis Abinader es dueño de la OIM. Ángel Hernández, mismo Ángel, el mismo Ángel Hernández, es propietario de la UAPA. Como bien sabemos, ha tenido una gestión acompañado y asesorado por gente que viene del entorno universitario. Y vemos que en la práctica ha beneficiado con muchísimos proyectos y muchísimos contratos a el sector universitario de República Dominicana, sobre todo los privados. Y también vemos cómo se despachó en el almuerzo del grupo, con el grupo Corripio, el ministro de Administración Pública que encabeza estas fusiones, Sigmund Freud-Mena, diciendo que este 4% de la educación merece ser, en este 4% merece ser incluido el sector universitario. Y merece ser financiado el sector universitario. Y tú dices, ¿pero qué diablo hay que financiar el sector universitario? Si ya el presupuesto del Ministerio de Educación Superior incluía el financiamiento que verdaderamente nos importa a los dominicanos, que es el de la UAS. Que por lo menos un 68% del mismo se va ahí. Entonces, ¿de qué diablo tú me estás hablando que hay que financiar al sector universitario en República Dominicana que no sea el privado? ¿Por qué hay que financiar al privado? Pues bueno, señores, todo este tipo de cosas están en juego y máxime con una enterrada oficial de Raquel Peña a este tren de la Administración de la Educación en República Dominicana. Tú sabes que ese gabinete fue hecho en 2021, lo que quiere decir que quien presidía el Gabinete de Educación era el propio presidente de la República. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los desastres que ha tenido ese ministerio desde el periodo anterior hasta ahora, estuvieron bajo la sombrilla no ya por ser el presidente de la República, sino por presidir dicho gabinete. Ahora bien, Raquel Peña es parte de la presidencia de la República, es vicepresidenta. Y donde el presidente no podía ir o lo que no podía dar el seguimiento, lo hacía Raquel Peña. ¿Qué quiere decir esto? Que también ella es corresponsable de todo lo que ha pasado en Educación. Lo único que nadie mira para allá, todo el mundo mira al ministro, porque el ministro de Educación es el titular de la cartera. Y la gente está acostumbrada a señalar a Educación para esos fines. Ahora bien, con el tema de Sigmund Freud, que ellos proponen la unificación, la fusión del Ministerio de Educación y el MESID, en un solo supraministerio de Educación que abarque dos ámbitos tan distintos como la educación básica y la educación universitaria. Y ir señalando ya sin descaro, sin importarle la forma, que la intención de esta fusión es exclusivamente darle acceso al sector universitario al 4%. Lo que tienen que llamarnos a nosotros a reflexión, a preguntarnos, miren, esos niños que se intoxican con la alimentación en las escuelas, como pasó en Santiago, los uniformes que se desaparecen y aparecen repentinamente en tiendas chinas vendiéndose, esas escuelas que no están listas para recibir niños, pese a que se abrió ya el año escolar, los 4.000 o 5.000 niños que no tienen acceso a escuelas porque no se han construido las aulas suficientes, esos otros niños que están tomando clases debajo de un árbol, porque el aula está repleta ya de niños dominicanos y extranjeros que ocuparon los espacios. La gran pregunta que debe hacerse la ciudadanía, ¿esta fusión va a mejorar eso? O sea, esta fusión de los ministerios, usted cree que va a mejorar la eficiencia y las acciones que deben tomarse para corregir eso. Si tomamos como referencia lo que dijo el ministro de Administración Pública, Sigmund Freud, encargado de esta reingeniería, reestructuración del gobierno, de las instituciones públicas, donde él dice, ya no estamos tomando las palabras del profesor Juan Valdés, que lo advirtió, ya no estamos tomando como base el análisis que hemos hecho aquí, el pronóstico de todo esto, que esto no era más que un asalto al 4%, vamos a tomar las palabras del responsable, de la reestructuración del Estado, Sigmund Freud, que representa al gobierno, y lo que él diga es lo que piensa el presidente de la República. Y él dice que la única intención de la unificación del MESID y el Ministerio de Educación es que el sector universitario tenga acceso al 4%. Ahora bien, ¿qué puedo yo pensar por eso, obligatoriamente? Que el hecho de que en lugar de construir las 10.000 aulas que se proyectaron hacer en estos 4 años, y se hiciera menos de 2.000, que el hecho de que paulatinamente se dejara de invertir año tras año un 0.7% de todo el presupuesto de educación en educación, no es más que la intención de apartar ese presupuesto que quieren invertir en las universidades. O sea que el deterioro de las escuelas es a propósito, la intoxicación de los niños es a propósito, la desaparición de la nutriría es a propósito, el hecho de que los niños no quepan en las aulas es a propósito, porque estaban apartando desde ya el presupuesto que quieren meterle al sector universitario. Entonces, si aquí la ciudadanía se indignó e hicieron un movimiento para forzar a que el gobierno invierta el 4% en la educación, esta es la misma lucha, porque ahora están asaltando ese presupuesto y están dejándolo de invertir en educación deliberadamente para aparcárselo al sector universitario, del cual el ministro de educación es socio, la vicepresidenta es socia, el presidente es socio del sector universitario. Y lo que están planteados en la cabeza el presidente, la vicepresidenta y el ministro de educación es hacerse con el 4% de la educación preuniversitaria para que se ha invertido en el sector universitario del cual ellos son socios para beneficiar. ¿Ustedes entienden lo que está pasando? Entonces, coño, si esto no es una razón para indignarse y salir a la jodida marcha otra vez y yo le digo a la gente si a la marcha y apoyar a la ADP, esa ADP, olvídese de vainas, de colores, no le entreguen eso al gobierno, vayan a la marcha, pongan ese lado de los profesores, toda la ciudadanía y vamos a reclamar esa vaina porque si vamos a ser un derrotero con la educación, con esta fusión y con que esta gente le echen mano al 4% y se lo den a las universidades, lo único que se va a lograr es que ellos se enriquecan más y usted ve que tenemos que se hicieron 2000 aulas, el cuaterno que viene se van a hacer 200 aulas, ustedes vieron que se intoxicaron 50 niños, el año que viene se van a intoxicar 1200 muchachos porque si se va a invertir menos en educación, si los cuartos que se están ahorrando se los van a dar a las universidades, se va a invertir en la universidad porque dice Sigmund Freud, él lo dijo literalmente que tenemos el corte, pero debíamos ponerlo, en lo que todos vamos a decirle yo a nadie lo ponga, dice él, Sigmund Freud, literalmente, dice ese señor, ponlo en audio, que la intención, ah bueno, vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo, para que no crean, para que no me crean a mí, vamos a escuchar a escucharlo, de la voz del propio ministro administrativo de Administración Pública. Exacto, ministro de Administración Pública. Estamos tomando una decisión valiente que ningún gobierno no había tomado de decir, bueno, ¿cuál es el histórico que ha pasado con el 4%? ¿Por qué nosotros estamos dejando la educación universitaria fuera de ese 4% y impactando negativamente la educación universitaria? ¿Por qué? Porque ya tenemos el 4%, pero entonces para la educación universitaria el presupuesto es muy limitado porque bueno, ya tenemos un 4% que es muy amplio, o sea, la educación universitaria como que quedaba relegada a un segundo plano. La idea es fortalecer la educación universitaria incorporándola a lo que es el MINER y evidentemente la aplicación del 4% de ley. ¿Lo hicieron? ¡A los bosques! Ese señor lo dijo. Sin tapujo ni ser y solo dice. Pero oye, yo creo que nosotros fuimos de los primeros medios que dijimos a qué él iba al Ministerio de Administración Pública. Nosotros dijimos, si no fuimos los primeros, eso es de los primeros que decíamos que ese hombre lo que iba ahí era a privatizar las instituciones del Estado, a privatizarlo todo, a desguazar el Estado, a concretar eso que se ha propuesto Luis Abinader. Claro, el plan nacional de Luis Abinader. El plan nacional de desguace del Estado. Porque lo único nacional que defiende Luis Abinader y este gobierno pareciera es el plan nacional de desguace del Estado. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Y el señor lo dice sin tapujo, sin erizarse, ni tartamudear. O sea, seguro, convencido y se le importa lo que viene. O sea, él lo dice literalmente. ¿Por qué desaprovechar tanto presupuesto del 4% y las universidades vamos a meter a la universidad? ¿Cómo que las universidades son del Estado? Pero que el tema no era las universidades. El tema era el desastre en educación que el propio presidente lo admitió cuando dijo sí, hay que buscar una solución al problema de educación. Hay que hacer una mesa de diálogo. Entonces está admitiendo de que hay un bendito problema con la educación básica, pero ahora salta que el problema es la educación superior. Entonces hay que compartir el presupuesto de esa educación básica que tiene muchísimos problemas. Ahora va a tener mucho más porque le van a quitar parte de su presupuesto para ponérselo a educación superior donde nunca había sido tema aquí eso de educación superior. La verdad que la educación superior yo no... Ahora que lo está diciendo que hay problema de educación superior, pero... Pero las universidades privadas son privadas. Todas son. Si tienen que cerrar lamentablemente que cierren. Es el problema de ellas. Y que el derecho fundamental es a la formación preuniversitaria. O sea, ese es el derecho a la educación, a aprender a leer. Claro. Para los universitarios que es importante para desarrollar una población porque es opcional. La única universidad que tiene que estar como un poema y que debe funcionar de pe a pa que nos importa es la UAS. Pero ¿cuánto tiempo tiene la UAS donde no se arman manifestaciones por reclamos? ¿Cuánto tiempo tiene? A veces se inventan una vaina para justificar un desvío de fondo que ya lo dijimos aquí para su negocio. Es que el presidente de la república es dueño de una universidad. Señor, es que y eso la gente no lo sabe. No, y el ministro. Y la vicepresidenta. Y la vicepresidenta. vicerectora de la Pucamilas. Es que no lo saben. O sea, ¿y qué fue lo que nos hicieron a nosotros aquí? No, no se indigna la gente. Con Dybales sí se indigna la gente. Con eso no se indigna. Y este señor viene a lo decir descaradamente, descaradamente, sin tapujo, que yo, o sea, yo te he anodado porque ¿cómo es posible que este señor diga esto y la gente no está en la calle? Y los medios no estén hablando. Por lo menos los que no están comprados estén hablando. Yo no he visto esto en Somos Pueblos. Yo no he visto hay que mandárselo a ellos. Yo no he visto a Don José Peguero. Esto se supone que este video debe ser similar. Pero si Somos Pueblos no lo ha visto. Si Somos Pueblos lo va a poner. Lo va a poner José Peguero. Lo va a poner Rafael Herrero. Linares también. Con nosotros no hay problema en estos lados, Mario. Son lo establecido los que no hablan de esa mierda. No, claro. Porque entonces este señor fue a cumplir una misión. una misión y la misión que él está ejecutando no es de que trabatidores, no es de que manejándose, no es discretamente como anunciara Nuria. No, no, no. Es descaradamente, aviesamente y de frente. No le importa nada. ese 4% va para las universidades y mierda para la educación básica. Y bien, ahí está, señores, lo que la información que se comprueba hoy de la misión de Raquel Peña de estar manejando el asunto del Ministerio de Educación. Ahí lo vemos, ya el decreto, ella como jefe del gabinete. Es la jefa ya de educación. Dijimos aquí que el plan era el decreto de ella como Ministra de Educación. Eso era. El problema es que Millay se negó a salir como dijo Edwin y prueba de eso, aparte que ya hemos comprobado muchísimas cosas, prueba de eso, señores, que en la semanal, la última semanal donde se tocó el tema de la fusión, el Ministro de Educación no estuvo allí. Sí. No estuvo. ¿Tú sabes por qué el taquillado? Porque entonces ahora... Sí, de que está de vacaciones. No, de vacaciones se fue. ¿En qué momento? Porque dice, coño, si me quitan ahora me van a echar la culpa mía de todo lo que está pasando. Yo simplemente estaba recibiendo órdenes como Fulcar. Exactamente. No, no, que Fulcar está reivindicado con este tipo. O sea, Fulcar con este señor está reivindicado porque este Fulcar por lo menos seguía el plan que estaba ahí pero este tipo no. Este tipo lo que vino a improvisar ahí tomando reactivamente haciendo lo que decía. Mira, ahora dale 500 dólares. No de mantenimiento a la escuela. Hazle escuela. Pájala al Ministerio de Vivienda. ¿Para qué? Para deteriorarlo. Porque la única misión de Millaguera ahorrar es el 7% anualmente para aparcárselo para las universidades. Dice Millaguera ahora, coño, si me quitan ahora lo que estoy diciendo a la ciudadanía. Vamos con el problema con el principal responsable del problema que es el ministro. Ajá, yo haciendo lo que usted me va a mandar. Exacto. Que esto es un negocio que estamos transados para más trabajos. Y él no es político porque Fulcar es político y acepta toda esa vaina porque él sabe cómo se maneja la política. Y dice el presidente que lo ataca mucho a Millagui y no lo defiende nadie porque él no invierte en publicidad dijo el presidente. Y al otro día, usted no vio en la portada del periódico ayer. Falsa portada. Falsa portada con los indicadores en todo periódico, con los indicadores de mejora del sistema educativo. Ay, Dios. De la quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y recuerda, recuerda que estamos en el canal 503 de WIND TVO para el Gran Santo Domingo, eso es Siembra TV, de 1 a 2 de la tarde, de 8 o 9 de la noche en la red transmisión y también nos vemos en una amplia red de canales de cable del Cibao Central. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!